Las cámaras de Solo TV realizaron una visita a la panadería del señor Carlos López, el cual se especializa en la elaboración de galletas de avena con diferentes semillas e ingredientes de la mejor calidad. Y básicamente nosotros estamos dedicados a la fabricación de galletas de avena con ingredientes naturales. Utilizamos algunas semillas básicas que contienen algunos elementos para el organismo, que es como son los omegas, los ácidos grasos, lo que es la semilla de girasol, utilizamos cacahuate, utilizamos nuez, el arándano y tenemos como más o menos 10 sabores en la galleta de avena. Hacemos galleta con avena con arándano, con nuez, utilizamos la chía, la linaza, la semilla de girasol. Aquí solamente tenemos unas pocas en exhibición. Hacemos la de chocolate con avena también, esta es más como golosina para los niños, pero también contiene avena. Hacemos una línea integral de panes, el pan integral está salado. Y también algo de panadería, pues podríamos decir lo que es la panadería danés, la panadería básica o la panadería comercial. Aquí este negocio, pues básicamente es nuevo, es nuevo, tenemos poco tiempo en este lugar, pero ya en el trabajo ya tenemos alrededor de unos cinco años ya trabajando en la cuestión de la panadería. Pues aquí lo que podemos ver es que la economía, yo puedo ver que la economía de Taxco está un poco fracturada, no podríamos decirlo así, porque la gente se lea, pues su economía está fracturada, no hay una buena economía en Taxco yo considero. Y este negocio, pues apenas, pues mucha gente se queja por los precios del pan, se queja por los precios del pan, pero nosotros también vemos que los insumos, nuestras materias primas van en aumento y eso es algo que nosotros debemos de considerar también en el aumento del pan. Nosotros procuramos ofrecerle a la gente un producto de calidad, pero un producto que dicen las personas, yo pago un peso más, pero me siento satisfecho en comprarlo. Desgraciadamente hay personas que no lo pueden hacer, hay para el gusto de la gente. Nosotros aquí, pues tenemos poco tiempo, poco tiempo de iniciar el negocio. Hacemos también lo que es la telera, estos que están aquí abajo, nosotros les llamamos canillas. Entonces, utilizamos este pequeño horno, es lo que utilizamos para la fabricación de nuestra galleta y nuestro pan. Nosotros que utilizamos materiales de buena calidad, pues vemos que nuestros insumos aumentan, cada vez nuestra materia prima aumenta. Es algo que yo creo que también se debería de hacer, pues para que los que trabajamos este giro, pues tengamos una… que se nos pueda proveer lo que es la materia prima a un menor costo. De esa manera, pues podríamos, inclusive se puede bajar el precio del pan, los costos de las materias primas van en aumento, van en aumento y pues es un poco difícil, es un poco difícil para mucha gente poder comprar un pan de buena calidad. Ahorita son dos personas, dos personas jóvenes que trabajan conmigo. Aquí está el muchacho, podemos pasar. Aquí Abimael, él trabaja aquí con nosotros, esta es nuestra área de trabajo, hay un muchachito también que no ha llegado, pero él también trabaja aquí con nosotros, ellos son los que están, ahorita empleamos, podríamos decir, formamos un equipo, un pequeño equipo en el cual pues aquí ellos colaboran en la fabricación de la galleta, ahorita no estamos haciendo galletas, estamos haciendo un poquito de masa para un pan que nosotros le llamamos aquí danés. Además de galletas, en esta panadería se hornean también bolillos, pan danés, entre otros. La panadería del señor Carlos está conformada por tres personas, las cuales se hacen cargo del buen funcionamiento y elaboración del pan y las galletas.